Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Cristina Rosuno para los que no me conocen y subo videos cada semana, así que prende tu campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo videos. Este video me lo han pedido varios de ustedes y es favoritos de skincare o más bien me lo pedían como ¿cuál es la rutina de skincare o qué productos de skincare utilizo? Decidí hacer un video de mis favoritos de skincare, productos que a mí me gustan y que me han funcionado, ¿no? Entonces quiero empezar por decirles mi tipo de piel. Mi tipo de piel es mixta, antes era grasa porque todas las zonas de mi rostro pues producían mucha grasa, pero conforme pasó el tiempo o los años se volvió mixta. ¿Por qué? Porque nada más mi zona T es grasa. Bueno, zona T y parte de las mejillas es grasa. Entonces lo que es esta zona de mi rostro, esta zona, esta zona es muy seca, o sea, muy seca. Así que pues mi tipo de piel o mi tipo de cutis es mixto, ¿sale? Bueno, para no hacer este video muy largo, ¿qué les parece así? ¡Empezamos! Ok, primer producto de skincare. Vamos a irnos como en orden, desde que me lavo la cara, ¿ok? Yo me lavo el rostro mañana y noche, dos veces al día, al despertar y después de desmaquillarme y todo, me lavo mi rostro. Entonces, el producto que yo utilizaba y que es mi favorito de todos los tiempos, se los voy a dejar por aquí. Es de una marca que se llama Origins. Entonces, esa marca es vegana, no prueba con animales y sus productos son 100% orgánicos y naturales. Está súper, súper padre, se los recomiendo porque varios productos que utilizo son de esa marca. Entonces, empezamos por ese producto. Se llama Shake and Balances. Es un jaboncito que huele como a menta, te limpia profundamente el rostro y con él ya tengo usándolo como un año, un poquito más del año. Y la verdad es que he visto muchísimos, muy buenos resultados. Antes mi rostro tenía mucha textura, muchos granitos, así como rasposito, como esto, así como la pared. Y esa textura tenía mi rostro antes. Y desde que cambié mi rutina y empecé a usar estos productos, ha cambiado muchísimo mi rostro para bien, o sea, para mejorar. Y uno de esos es ese producto. No lo tengo aquí porque me lo terminé hace como dos semanas. Le corté, le corté la parte de arriba hasta sacarle todo y pues lo tuve que tirar. La verdad es que no tenía pensado hacer este video si no lo hubiera guardado. Anyway, pero para reemplazarlo estoy utilizando un nuevo producto que, o sea, los voy a mencionar, pero no me atrevo a decir todavía que es mi favorito, pero simplemente es parte de mi rutina. Ya tiene poquitos días con él, por eso no puedo darles un veredicto, pero les puedo decir que los pocos días que lo he utilizado me ha gustado. Este producto me lo regaló mi suegra y es un producto natural. Déjenme se los enseño. Está un poquito feito porque pues ya lo utilicé, pero lo guardo en su empaque. Es un jabón en pasta. Se llama, bien verde es la marca, ¿no? Se llama jabón de pasto de trigo y menta. Se supone que este jabón aquí dice que lava tu rostro dos veces al día, deja por unos minutos la espuma y retira con abundante agua. ¿Qué es lo que contiene? Pues contiene puras cosas naturales. Por ejemplo, dice aceite de coco, aceite de olivo, emulsificante, extracto de pasto de trigo, glicerina vegetal y vitamina E. ¿Cuáles son sus beneficios? Propiedades bacterianas, antisépticas, antioxidantes, antiinflamatorias, tratamiento para la suorasis, brotes y acné. Refresca y nutre tu piel. Tengo con él, les digo, varios días y me ha gustado mucho. O sea, siento que mi piel la deja muy limpia y aparte de todo, yo creo que es por la menta, me la refresca. Huele, huele a menta. Me la refresca, me gusta, o sea, la verdad me ha gustado. Hasta ahorita no me ha sacado granos y es una barrita así. Muy, muy, muy padre. Ya luego les contaré si realmente ya se va a convertir formalmente en parte de mi rutina, pero sí, bien. Hasta ahorita. Ok, después de lavarme mi rostro y todo ese ritual que hacemos, después, el primer paso, después de lavar el rostro es usar una esencia y eso es lo que yo uso. Uso una esencia, esta es Origins, es la misma marca del jabón que les mencionaba anteriormente. Y esta marca, no sé si se alcance a enfocar, pero dice, la línea es Original Skin Essence Lotion with a Dual Ferment Complex. Es una esencia, es un tónico que se usa después de lavarse el rostro y lo que hace es equilibrar tu pH, pero sobre todo y lo más importante de esta esencia es que refina la textura, a mi ejemplo. Refina la textura de tu piel y sobre todo afina los poros. Si tú tienes los poros muy abiertos, como yo, me ha ayudado mucho, la verdad. Quiero que vean la consistencia. Ahí está. Es como una mezcla, la consistencia es como una mezcla entre agua y gelecito. Es una agüita espesa. Tiene un aroma como a natural, como a manzanilla, como a plantitas y ya se me va a terminar, pero la verdad es que es mi favorito de las esencias. He probado varias y esta me ha gustado muchísimo, muchísimo. Después de la esencia, yo utilizo tres productos. Quizá para algunos es mucho, para mí no. Ojo, un día a la semana los uso los tres juntos. Y el resto de los días de la semana nomás utilizo dos de tres. Ok, vamos a empezar. ¿Cuál es el primero que utilizo? Este. Es el suerito de Stiloder Advanced Night Repair y Synchronized Recovery Complex 2. Así se llama el suerito. Este es de 50 mililitros. Ya se me va a terminar. No sé si alcanza a ver. No, pero está más o menos por aquí ya. Buenísimo. Yo creo que es como mi cuarta botella. Ya tengo mucho tiempo utilizándolo y la verdad lo recomiendo muchísimo para las líneas de expresión. Este no es tanto para la textura, pero sí para las líneas de expresión, para que tu piel se vea como más sana, más radiante. Si eres como yo que ya estás en los treinta y tantos, te ayuda muchísimo. Ahora, después de este, aplico este. Este es un descubrimiento y con él tengo, a ver, desde febrero me parece utilizándolo. Y me ha gustado muchísimo. O sea, la verdad es que no me esperaba que me gustara tanto. También me lo regaló mi suegra. Bendita mi suegra. Besos si está viendo este video, suegra. Gracias. Es un suero para los ojos, para el contorno de ojos de colágeno. Los ingredientes, agua, extracto de sal de mar, cosas muy naturales. Al parecer, todos los ingredientes de este producto son naturales y al menos de la marca, porque estuve leyendo. He notado una mejoría inmensa en el contorno de mis ojos. Yo me atrevo a decir que gracias a este producto, pues todavía no tengo mis patas de gallo. Ya ven que se empiezan a hacer así cuando te ríes. O sea, no, 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 no. Me gusta. No nada más lo utilizo en el contorno de ojos, también lo utilizo en las comisuras, porque a mí sí se me está haciendo como una ruita y me ha ayudado mucho con esa línea de expresión, porque creo que la ha disminuido. La uso aquí y en esta parte, cuando hago así, también como que tiende a arrugarse, también lo uso ahí. Me ha gustado muchísimo este suero, se los recomiendo. Les voy a dejar aquí abajo los enlaces a todos los productos que esté mencionando y con los precios, ¿sale? Pero si pueden, la verdad es que consíganlo. Muy bueno. Y el tercer producto que no uso todos los días y a lo mejor unas dos veces a la semana, una o dos veces por semana, es un suero de vitamina C que también ya se me va a acabar. Este lo metí en este video porque ya puedo decirles un veredicto fiel de lo que es este producto. Es vitamina C, es de la marca de abón, más específicamente de la línea Anew. Serum facial concentrado antioxidante. Ya, oh my gosh, me queda poquito más o menos por aquí. Lo compré, la verdad, para probarlo y sobre todo para incursionar en este rollo de la vitamina C que hace ya meses o el año pasado empezó como con el boom de vitamina C. Clinique sacó su vitamina C. Kiehl sacó su vitamina C. Origin sacó su vitamina C. O sea, todo el mundo vitamina C. Dije, bueno, pues vamos a probar. Es importante mencionar que el concentrado de vitamina C en este que estoy usando yo es del 10%. Creo que se recomienda arriba del 10%, entre 10 y 12%. Menos no porque no va a tener mucho efecto en tu rostro. Más tampoco porque quizá puede ser perjudicial y es muy importante tener mucho cuidado con este producto. Si tú te pones este producto en la noche y al día siguiente no te lavas la cara y sales, es peligroso porque reacciona con la luz solar. Entonces eso puede producir manchas en tu piel. Así que es importante que siempre, o sea, te lo pongas en la noche o si lo vas a usar en la mañana, mucho protector solar. Pero es importante que cuando te lo pongas en la noche al día siguiente te laves tu rostro si es que vas a salir a la calle. Pero vitamina C, recomendadísimo chicos. Yo les digo, lo compré para probar lo que era vitamina C, no tanto por la marca, pero para conocer qué efectos podía tener en mí. Y vitamina C, oh my gosh, my new baby, I love it. Voy a volver a comprarlo. No tanto de esta marca, voy a probar otra marca, pero sí vitamina C. ¿Qué beneficios encontré? Luminosidad en mi rostro. Al pasar de los años la piel se va haciendo más deshidratada, tienes que tomar más agua y sobre todo utilizar más productos para tu piel para que mantenga esa luminosidad porque con el pasar de los años pierde esa vida o esa losanía la piel. Y este, o sea, cuando yo me lo pongo al día siguiente, ya me lavo mi cara y todo, pero yo noto mi rostro más luminoso, más fresco, más despierto. O sea, qué gran descubrimiento la vitamina C. La verdad es que forma parte ya de mi rutina y no la voy a sacar nunca. Ya que me lo acabe, ya que pase toda esta contingencia, voy a comprar otro suero, pero voy a aumentar el porcentaje a un 12%, a ver qué tal y qué cambios encuentro en mi piel. Ok, otro producto buenísimo, bueno, después de hacer toda esta rutina de skin care, si es en la noche, utilizo una mascarilla hidratante. A pesar de que mi piel es mixta, yo trato de consentirlo un poquito más por las noches porque necesita esa hidratación. Mi piel, y creo que la piel de cualquier persona, aunque sea grasa, necesita su hidratación para que no esté produciendo más grasa. Acuérdense que si la piel es grasa y produce mucha grasa, si tú la hidratas correctamente, no va a necesitar producir esa grasa porque esa grasa es resultado de la necesidad que tiene tu piel de estarse hidratando. Vaya, entonces, si tú la hidratas bien, la preparas bien, tu piel no va a producir tanta grasa como normalmente lo haría si no la tratas bien. Ok, entonces este, miren, ¿se acuerdan que les dije del jabón de Origins que lo tuve que abrir, lo saqué todo y y se me acabó y lo tiré? Hago lo mismo con todos mis productos. Yo no desperdicio nada, la verdad. Entonces lo corté y le estoy sacando y sacando hasta que me lo acabe. Ya, yo creo que hoy lo corto todo y con el dedito me lo unto. Pero es una mascarilla hidratante intensiva. Dice Origins Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask with Avocado and Swiss Glacier Water. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, se supone que es una mascarilla hidratante nocturna con aguacate, agua glaciar suiza, pero lo importante es que es para las noches porque es un poquito pesada. Entonces, yo me hago toda mi rutina de skin care con los sueros, la limpieza y luego al final de todo, mi suero y todo, lo sello con esta mascarilla. Y me voy a dormir. Y el día siguiente despierto como una niña de 15 años. Bueno, más o menos. Ustedes me entienden, pero sí, la verdad es que muy muy buena. Este ya es mi segundo bote y definitivamente lo volvería a comprar. La uso para en la noche y para el día, ya que hablamos de eso, utilizo esta. Esta cremita es de la Roche-Posay, se llama Effaclar Mab. Hydrant Sebo Regulator. O sea, que es una crema que te regula el sebo que está produciendo tu rostro día con día. Esta es mi segunda crema y me encanta porque me controla toda esa grasa que mi rostro produce a pesar de haberla preparado, de tener todos mis hidratantes. Naturalmente, mi cutis es mixto y esta crema me ha ayudado muchísimo en ese control del sebo. Entonces, se la recomiendo mucho. Es de la Roche-Posay. Buenísima. Después de que ya me puse mi crema y todo y me maquillé, ojo, me maquillé, no puse ningún bloqueador. Antes usaba bloqueadores en crema, me ponía y luego me maquillaba. Y descubrí algo padrísimo. Un bloqueador en spray. O sea, está padrísimo porque yo, por ejemplo, ahorita me maquillo y me lo pongo y listo. Estoy protegida, puedo salir a la calle. Este es de 50 SPF, Antelios, la Roche-Posay y es una bruma. ¿Qué es lo padre de esta bruma y por qué decidí cambiar de mi bloqueador en crema a esto? Que esto lo puedo reaplicar a cualquier hora del día y la crema bloqueadora no. A pesar de que la crema bloqueadora que usaba era del 50, pues tiene un tiempo de caosidad. 50, 5 por 6, ok, 30. Alrededor de unas 3 horas te dura más o menos esto. Entonces, ¿qué hacías? Pues ya, o sea, perdí el efecto del bloqueador que me había puesto en la mañana y para mediodía pues ya no estaba protegida. Pero esto me ha salvado muchísimo la vida porque me lo pongo después de maquillarme, salgo a la calle y si pasan las horas me lo puedo volver a reaplicar y no afecta mi maquillaje. Entonces, se los recomiendo muchísimo y más si vives en lugares calurosos porque no te tapa el poro, no produces más grasa. Y sí, recuerden que siempre hay que proteger la piel de los rayos ultravioleta, los rayos solares. Este dice que te protege de los rayos UVB y UVA. Son dos tipos de rayos diferentes y bueno, estamos protegidos. y sí, esta es una joyita y se los recomiendo muchísimo, la Roche Posse. A ver, oh my gosh, son de la misma marca y no me había dado cuenta. Entonces, buena línea dermatológica. después de que me desmaquillo utilizo este. Esta es una loción exfoliante química de Clinique, es el paso número 2 y este es para tipos de pieles mixtas a grasas. Y miren, yo también, o sea, ya todo me voy a acabar, Dios mío, cuarentena, cábate. Me ha controlado muchísimo la grasa, el cebo de mi rostro y me encanta, me encanta porque después de utilizarlo deja mi piel súper lisita. Este es exfoliante, me encanta. Yo tengo dos tipos de exfoliantes, uno que es el normal, que lo pones, te tallas, y este. Entonces, a veces los alterno, uso un día ese, otro día en la semana uso este, pero este me gusta muchísimo. Y no es muy caro, cuesta como 399 pesos o 350 pesos y trae muchísimo, trae 200 mililitros. Entonces, Clinique Clarifying Lotion Twice a Day Exfoliator. Dice twice a day porque lo pude usar en la mañana y en la noche y yo no, yo lo uso en la noche nada más y dos veces por semana. O sea, no muy seguido porque también no quiero lastimar mucho mi piel. Y sí, chicos, creo que estos han sido todos mis favoritos de skin care, al menos del mes de mayo. Yo trato de cambiar y variarle a ciertos productos para probar, pero los que sí me sirven no los cambio por nada. o sea, no, no. Y sí, este, y esto ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que hayan visto el video. Si les gustó, por favor, no olviden darle la manita arriba, prende la campanita de notificaciones para que veas cada vez que yo subo un video te llegue la notificación y bueno, no olvides suscribirte si aún no te has suscrito para que esta familia siga creciendo y sigamos creciendo todos juntos. Así que muchísimas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. Bye!